Gracias por ver el video. No, pero es sensible. Sí, funciona. Así mejor. Y bueno, yo le defino algo como una persona que nutre, que se lo lee todo y escribe más todavía. He escrito 20 libros, más de mil artículos y siempre además con las ganas y con la intención de que todos la entendamos. Y cada vez aprecio más esa cualidad. Él es un experto internacional en temas de información, innovación, conocimiento y en los últimos años está estudiando y alimentándonos con ideas sobre cómo desarrollar el músculo de la cooperación. Me parece que sin saber cooperar no vamos a poder salir del atolladero en el que estamos. Él es físico, estudió información, estudió un máster en la Universidad de Nueva York sobre ciencias de la información y también empresa en ESADE. Y en ESADE estuvo dando clases durante unos años hasta que en el año 2000 montó el proyecto Infonomía. El proyecto Infonomía que pretendía, que se creó con la idea de explorar cómo tenemos que gestionar y sacar valor al conocimiento para manejarnos en la economía postindustrial. Y ha trabajado con un montón de empresas, no sé cuántas, no sé cuántas, no sé cuántas, si me he olvidado el número. Y en el año 2009 montó el proyecto del que nos va a hablar hoy, escribió un libro que es The Future is Co. que habla de la necesidad de cooperar y experiencias de cooperación en distintos ámbitos. Es el tema que tenemos el lujo de escuchar hoy. Y sin más, muchísimas gracias a todos por la universidad y te escuchamos. Muy bien, gracias. Podría ir allí, que será más práctico. Lamento que tengan que girarse, pero es muy de imágenes y de ejemplos. Y bueno, tendrán que esperar un poco a comer, o sea que discúlpenme por el inconveniente que les genero. Espero que sea rápido. Bueno, a ver, sí, en efecto, este es un tema que me interesa mucho. Estoy convencido de que es uno de los temas de los próximos años. Es el más atractivo, lo más atractivo que he hecho en mi vida, pero lo más difícil. ¿Por qué? Porque no estamos habituados a colaborar, especialmente en el mundo empresarial. Tenemos un código genético muy orientado a la competencia, no a la colaboración. Y nos va a costar, pero va a ocurrir tarde o temprano. Hay una lógica muy potente de por qué colaborar, que les puedo resumir en una simple idea. El mundo es demasiado complejo como para resolverlo solo. Ya no se puede resolver el mundo solo. Cualquier cosa que hagamos, en cualquier ámbito, requiere de la colaboración, requiere de la combinación de conocimientos. Es imposible plantear, resolver cualquier cosa desde un solo ámbito, desde una sola disciplina, desde una sola experiencia. El management, la gestión, cumplió un siglo, el año 2011. El artículo de Taylor, en el que se hablaba del management científico, es del 1911. Entonces, en el siglo que ha transcurrido, hemos construido unas bases muy sólidas de una gestión y una economía de la competencia. Eso lo sabemos hacer muy bien. Y ahora hay que construir otra economía basada en la colaboración, pero no tenemos ni idea de por dónde empezar. Hay anticuerpos muy potentes en los sistemas que impiden colaborar, pero al mismo tiempo no hay nadie en el mundo que diga que esto no es bueno. Este tipo de presentaciones las he hecho en muchos lugares en el planeta y no hay lugar del mundo en el que la gente diga, no, esto de colaborar no es interesante. Hay un acuerdo total, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, a través de 10 ideas, voy a explicarles un poco de qué se trata. De hecho, lo escribí en este libro que se llama La solución empieza por Co. que está en inglés y en castellano, y lo que voy a hacer es explicarles 10 grandes líneas de por qué la solución al momento, no la crisis puntual, concreta en la que estamos, sino la solución al cambio de modelo económico-social, viene desde la colaboración. Primero, yo creo que hay evidencias de que el modelo capitalista convencional no es sostenible. Y no quiero decir con esto que no se plantea desde una posición ideológica, sino que es una posición muy pragmática. El modelo no funciona. Y lo que está ocurriendo es que están apareciendo muchos experimentos de otras formas de generar valor insólitas e imposibles hace unos años. Fíjense cómo, esto ya es un poco antiguo, pero la respuesta sobre el interés de la población por el sistema capitalista, o más concretamente, sobre hasta qué punto el sistema de libre mercado es el mejor sistema, va decayendo en prácticamente todo el mundo. Incluso se ve una cosa muy curiosa, como en China es el único lugar que prácticamente no repunta. La economía que funciona mejor desde los datos, desde los indicadores aparentes, puramente económicos, en el mundo es China, y que no es el mejor ejemplo de democracia del planeta. Yo soy de los que creéis, he dicho antes que Europa es un lugar fantástico, es el único lugar del mundo donde haces 4.000 kilómetros y encuentras equidad, o sea, no encuentras grandes bolsas de pobreza y al mismo tiempo grandes bolsas de riqueza, o sea, Europa es un prodigio, ahí no nos damos cuenta, y se trata, yo soy de los que creen, que Europa tiene una gran oportunidad de repensar el sistema económico. Otra cosa es que lo amamos, pero tiene una gran oportunidad. El sistema va por aquí. ¿Por dónde va el sistema? El sistema va por cosas muy insólitas, ¿no? Por ejemplo, este es un proyecto que se lleva adelante en Finlandia, que consiste en distribuir una determinada tarea, una tarea que tradicionalmente la haría una persona, en multitud de pequeños trozos que se pueden hacer por muchas personas en distintos lugares del mundo. Imagine, por ejemplo, algo como la traducción de un texto. La traducción de un texto que hoy se haría, pues, alguien se pone ahí con los codos a traducir un texto, hoy puede ser realizado a través de un teléfono móvil distribuido en el planeta por gente que ni siquiera se ve. Esta idea de la distribución de tareas a trozos es absolutamente nueva. No sabemos cuál será el impacto, pero crea unas estructuras de trabajo o de empleo totalmente diferentes. Más interesante es que empiezan a aparecer casos en los que el bien común es tan atractivo como el bien individual y las dos cosas están ligadas. Fíjense este ejemplo. Este es el ejemplo de un banco de reciclaje que consiste en que un ciudadano recibe incentivos a reciclar sus productos, sus materiales, recibiendo a cambio descuentos en los supermercados del pueblo. Es interesante porque la idea es que estás contribuyendo al bien del planeta, estás reciclando, pero tienes una razón individual para hacerlo, que es un descuento en las compras que realices. Esto es nuevo. El hecho de que piensas en el planeta al mismo tiempo de que piensas en ti es distinto. El capitalismo que conocemos es un capitalismo que no sale del neolítico. Es decir, consiste en aprovechar los recursos del planeta pensando que son infinitos. Sin embargo, ahora empezamos a ver cómo el interés de un individuo está muy ligado al interés del planeta. Se ve mucho mejor en este ejemplo, que es el concepto del Ecomagination, el de General Electric. Fíjense, yo creo que es una fotografía muy buena del futuro, en donde se ve cómo este calentador, que es un sistema para calentar el agua en tu vivienda, se presenta desde dos perspectivas. Esta de aquí, ¿qué es? Tiene unos beneficios ambientales, es decir, consume menos energía, tiene unos beneficios económicos, te va a costar menos. Es decir, la misma cosa está vista desde una perspectiva individual y desde una perspectiva colectiva. Es decir, me hago más competitivo a mí mismo, porque tengo un mejor uso de los recursos, pero al mismo tiempo estoy colaborando con el resto del plan. Por tanto, hay una primera idea... Soy inocente. Hay una primera idea, que es la idea de modelos económicos no solo basados en el interés particular, sino cada vez más basados en el interés colectivo. Eso nos lleva a la idea de la colaboración. Entonces, la idea de la colaboración, como he dicho, no hay nadie que diga que no, pero no tenemos ni idea de cómo hacerlo. De hecho, el primer problema es que, a pesar de todas las redes digitales que existen, y a pesar de la enorme capacidad y simplicidad en encontrar un contacto que hoy tenemos, cualquiera de nosotros, si está en LinkedIn, puede conocer a mucha gente a muy poca distancia, a muy pocos grados de separación, Sigue siendo muy humano el que la confianza requiere una presencialidad. No es extraño, por ejemplo, que compañías como British Airways utilizan la idea de que lo digital está muy bien, pero lo presencial sigue siendo necesario. Fíjense que hay un proyecto que se llama Face to Face, en donde se estimulan en utilizar el avión para ver a otras personas físicamente. La idea de que la confianza digital es muy difícil de conseguir a un nivel profundo es uno de los grandes temas de momento. O sea, cómo conseguimos establecer niveles de confianza desde lo digital que permitan colaborar en cosas estructuralmente profundas. O sea, las relaciones, diríamos, no profundas, más elementales, muy fácil de hacerlo en formato digital, las relaciones más profundas cuestan mucho hacerlo en el modelo digital. Entonces, no es extraño que haya muchas empresas que están en el mundo intentando... tenemos un problema y es que yo creo que los micrófonos están descargados. Ah, ¿y? Entonces, da igual que lo tengas en la mano o que no. Vamos a ver si nos lo cargan. Ah, vale. No es extraño que estén apareciendo en el mundo muchas nuevas empresas que tienen por objetivo... No es extraño que estén apareciendo en todo el mundo empresas que quieren desarrollar metodologías de colaboración. Parece muy evidente y muy trivial, pero no es nada fácil. ¿Cómo crear instrumentos que hagan que las personas colaboren? Hay un artículo muy conocido de la Harvard de hace un par o tres de años que tenía por título Why Teams Don't Work. No era cómo hacer que los equipos funcionen, sino por qué los equipos no funcionan. Hay algo estructural en nosotros que hace que nos haga difícil colaborar de partida. Por lo tanto, hay que entrenarse, hay que aprender a colaborar. Cuando el Economist hizo un estudio sobre una serie sobre la colaboración en las empresas, nadie decía que no le interesaba, pero fíjense cuando se preguntaba sobre si las organizaciones habían desarrollado alguna manera de medir el impacto de la colaboración, o sea, ¿hasta qué punto colaborar es bueno? Fíjense como el 80% de las empresas decía que no tenían ni idea de cómo medir que la colaboración era buena. Entonces, si no tenemos indicadores que nos digan que eso es bueno, no vamos a prosperar. Entonces, es un campo donde está, es un campo muy atractivo. Intelectualmente, incluso empresarialmente, estar en el desarrollo de nuevas herramientas de colaboración es sexy, es atractivo, tiene mucho sentido. Una de las cosas más peculiares del mundo de la colaboración es que, como he dicho, lo digital sirve, pero sirve más lo presencial, hoy por hoy, y el espacio-tiempo, diseñar espacios y tiempos de colaboración es fundamental. Hay unos cuantos libros en el mundo sobre este tema, el diseño de aulas en donde se pueda colaborar, de museos, espacios en donde se produzca esa interacción, y hemos aprendido cosas. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes es la virtud que tienen espacios, magia que tienen espacios para la colaboración. Este quizás es el más claro de la historia, es el edificio 20 del MIT. Este edificio se construyó durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era albergar durante un tiempo equipos de desarrollo, de tecnología militar, de descifrado, etc., etc., para evidentemente ganar la guerra. Es un edificio, como se ve, que es una estructura muy simple, en mucha madera, y que se derribó a finales de los 90, si no recuerdo mal, realmente en poco tiempo, y que es el edificio temporal más largo de la historia, y curiosamente es en donde han ocurrido grandes cosas. Chomsky desarrolló su teoría en este edificio, Digital, que era una de las empresas del sector de la informática, una de las más atractivas en su momento nació en este edificio, y se dice que la razón por la que este edificio es una leyenda en la colaboración es precisamente porque nadie lo controlaba y porque se podía hacer cualquier cosa. Es decir, si alguien quería hacer un agujero en la pared, nadie se lo impedía, no había nadie que controlaba el espacio, que lo gestionaba desde una forma muy estricta, muy jerárquica, y por tanto hemos aprendido que los espacios de colaboración deben tener un punto de caos, deben tener un punto de no control que permita esa fluidez. No es extraño también que empresas como Steelcase, que es una empresa de muebles, de mobiliario, esté haciendo una reflexión muy interesante sobre el mobiliario del futuro. O sea, el mobiliario de la colaboración no es el mismo mobiliario que el mobiliario del trabajo en un iglú, donde tú estás delante de la pantalla trabajando solo. Y nos ha dado una reflexión, digo, muy curiosa sobre el futuro de la arquitectura de la colaboración. Además pasa que lo mejor en colaboración es espontáneo. En el mundo se estudian mucho los clusters, se estudian mucho las políticas para el estímulo de la innovación, etc. Y resulta que, excepto algún caso muy concreto en el mundo, los mejores lugares de colaboración son totalmente espontáneos. En Europa el más atractivo hoy es el Silicon Roundabout. Es un espacio en Londres donde se ha producido una concentración de empresas de media insólita. Una ha traído otra. Esta señora programada en West End y alrededor de un roundabout, o sea, alrededor de una de estas rótulas de circulación. Y nadie ha diseñado esto, se ha producido espontáneamente. ¿Por qué? Porque era un lugar muy bohemio y porque el precio de los alquileres era muy bajo. Es decir, que hay elementos que facilitan el que atrae gente, pero después la colaboración se produce de una forma insólita y incontrolada. Es decir, hay algo de que la colaboración no es planificable. O sea, que hay que crear condiciones, pero la colaboración no se puede forzar. La colaboración aparece cuando hay un entorno que lo facilita. Y en ese sentido la gente se organiza de formas nuevas. Jelly es un proyecto que consiste en que, como hay cada vez más personas que trabajan en casa, hay más personas que trabajan en casa, Jelly es una plataforma en la que tú puedes invitar a otra gente a que venga a trabajar a tu casa durante un día. Y en lugar de estar solo y pasar ahí el día trabajando, tú propones, mira, tengo tres lugares de trabajo en mi casa, cabéis tres, venid y trabajamos durante un día. Y al siguiente día me voy a vuestra casa. Esto es insólito, no es planificado, no es que la gente colabore, sino que de forma, como digo, espontánea, se producen nuevos mecanismos de colaboración con un potencial resultado de cruce de conocimiento que no se podría hacer de nuevo. Es lo que se empieza a llamar urbanización del tiempo. Es decir, que hay que organizar el tiempo de forma que facilite la conexión entre los humanos. Y aquí es un concepto un poco esotérico, pero que creo mucho en él. Ya no es un tema de organizar el espacio, sino de organizar el tiempo. En qué momentos la gente puede colaborar. No se puede hablar de colaboración, sino hablar de co-creación, o sea, de que distintas personas colaboren para crear algo. Y aquí hay cosas realmente sensacionales. No sé si ustedes conocen el Kickstarter. Kickstarter es un fenómeno a nivel mundial. Kickstarter es un lugar en donde alguien que tiene una idea, pero no tiene dinero, propone una idea para que a través de microfondos, de pequeñas donaciones, se pueda tener el dinero para hacer un prototipo. ¿Sí? No sé si es necesario. No. ¿Me queráis? ¿Se me oye? Sí. ¿Es para la grabación? ¿Es para la grabación? Sí, sí, sí. Es para la pilla el cerro. Kickstarter. ¿Sí? Bueno, pues Kickstarter, hay muchos otros en el mundo. La idea es tan simple como, fíjense, aquí hay una persona que dice, bueno, tengo una idea para hacer un sensor del pulso, algo que está basado, es un pequeño aparato, con un arduino, que es un pequeño circuito. Necesito 3.000 dólares para hacer el prototipo. Lo pone, lo pone durante un cierto tiempo. Cuando faltaban 47 días para acabar, ya tenía prácticamente el doble. Gracias a 132 personas, si ustedes le vienen, verán que lo que da cada persona, pues deben ser unos 30-40 dólares. 30-40 dólares no cuesta nada. Y al final el resultado es que de forma colaborativa, se consigue algo que sería muy difícil de otra forma. O sea, conseguir 3.000 dólares de golpe es difícil, conseguir 3.000 dólares a golpe de trocitos es más fácil. Esta es una idea muy potente, que incluso está ahora teniendo su repercusión legal. Hay una nueva ley norteamericana del anterior gobierno Obama, que se llama J.A.M.P., el acrónimo es J.A.M.P., que tiene por objetivo estimular la aceleración de las medianas empresas y las pequeñas empresas muy tecnológicas en Estados Unidos, que entre las, digamos, aportaciones que da esa ley es que el crowdfunding, o sea, la aportación puntual de dinero, se puede convertir en equity. O sea, que literalmente se puede convertir en acciones, en este caso microacciones, la participación de una persona a través de sus medianos. Esto es muy nuevo. O sea, que alguien poniendo 40 dólares pueda ser partícipe de una empresa que está naciendo, es una nueva forma de colaboración. Muy bien. Más cosas. Hay también iniciativas para que productos sean creados desde la colaboración de mucha gente para hacer algo nuevo. Local Motors es una iniciativa para hacer este roadster, este tipo de automóvil. Ha sido creado de forma totalmente colaborativa. El diseño, el concepto exterior, el diseño del motor. El motor existía, que si no recuerdo mal, es un motor de fabricante, pero cómo se ha incorporado toda la atracción, etcétera, etcétera. Todo el proceso de esta empresa se ha realizado de forma colaborativa e incluso es colaborativo cómo lo tienes, porque te lo construyes tú. Es decir, la propuesta de Local Motors es que puedes ir a un garaje y ahí te ayudan a construirte tu propio automóvil. Es decir, cosas insólitas de la participación que vamos a ver mucho más en los próximos años. La idea, además, deriva a la fabricación personal. O sea, en el momento que tú tienes herramientas que permiten fabricar un producto a un coste competitivo, la posibilidad de que todos nos convirtamos en fabricantes y todos nos convirtamos en diseñadores está muy cerca. Esto, por ejemplo, es una pieza que está fabricada con una impresora 3D a partir de pequeños nódulos de plástico. Es una demostración de que cualquier tipo de producto vamos a verlo impreso a partir de un componente de muy bajo coste como es el plástico. Y de nuevo, cuando esto sea una realidad, ya lo es, pero cuando sea todavía más una realidad, la co-creación, que alguien se convierta en diseñador de un producto que otro puede comprar, va a ser una realidad. No sé si han visto las impresoras 3D, pero la cosa va muy rápido. Hoy se pueden conseguir impresoras de tres dimensiones por 1.200 dólares. Fabrican un producto de forma aditiva, o sea, van poniendo plástico y se construye un producto. Y hay cosas ya tan sugerentes como Shea Waze, que es una empresa holandesa, a la que le envías un fichero y te construyen con una impresora 3D el producto en cualquier tipo de material. Ya no estamos hablando solo de plástico, estamos hablando también de metales, estamos hablando de cerámicas, etc. Para que vean de qué estoy hablando con la co-creación, esto es una demostración muy clara, esto es algo que tiene el ego desde hace unos años. Se llama KUSO, es un nombre tan raro, procede del origen japonés, de este proceso. Es tan simple como lo siguiente. Si una persona desea tener un lego, quieres tener un lego que no existe en el mercado, lo dices, lo propones. Si consigues que mil personas, si no recuerdo mal, dicen que sí que lo comprarían, un lego lo fabrica. Es decir, que se fabrica en el momento en que hay un público que se ha comprometido a comprar. Entonces, en el ámbito de la colaboración, quiere decir que vamos a cambiar reglas del mercado. Ya no se produce para ver si alguien lo compra, sino que se produce cuando sabes que alguien lo va a comprar. Además, alguien que lo ha pedido y que se ha comprometido. Hay un cambio muy interesante, que es el de co-aprendizaje, que va a cambiar la forma en que se plantea la educación. Vamos a ver algunos ejemplos. El caso más claro es una metodología conocida en algunos ámbitos, concretamente la medicina, que es el PBL, el Program of This Learning. Esto se inició en los años 70, en la Universidad McMaster en Canadá, desde la percepción de que una disciplina como la medicina era ideal para no aprenderlo todo en la universidad, porque es imposible, sino para ir aprendiendo cuando se producía un problema. A ver, ¿por qué medicina y no otras disciplinas? Porque en medicina te acabas jugando la vida de alguien, muchas veces, y por tanto es absurdo, es ridículo pensar que en la universidad tienes todos los instrumentos necesarios, sino que tienes que ser capaz de ir absorbiendo lo que se va produciendo para resolver los nuevos problemas que hay enfrente tuyo. Los que han visto alguna vez House, pues esa es la idea. O sea, House es problema, vamos a trabajar en grupo, vamos a ver qué información tenemos, qué información no tenemos, y con eso diseñamos una solución. Entonces, el PBL, que empezó en medicina, se está apropiando de otros campos, y la idea es, no se aprende individualmente, sino que se responde a un problema en equipo, buscando dónde está la información y procesarlo. En ese sentido, cosas como estas, por ejemplo, que estudiantes empiezan a resolver problemas de retos reales de empresa, no nos debe extrañar, porque es muy atractivo para el sistema educativo, que en lugar de hablar de teoría, y en lugar de hablar de información, por si acaso, de conocimiento por si acaso, se aprenda desde el, tendrase que enfrentar a un problema real. En Estados Unidos, en otros países, esto es un movimiento realmente muy espectacular, incluso se llega, por ejemplo, a esto, Space Unlimited, que es una empresa en Inglaterra, que utiliza jóvenes para resolver problemas, o sea, las empresas pueden contratar a esta empresa para encontrar soluciones desde una perspectiva fresca, radicalmente distinta, como es a jóvenes, que colaboren con jóvenes con ideas frescas para inspirar el cambio. Y además, lo que está ocurriendo es que se está también buscando la combinación de la resolución de problemas desde, perdón, de aprendizaje desde la resolución de problemas reales con el nuevo énfasis en los mentores, en las personas con las experiencias. Rollers tiene, desde hace unos años, un proyecto, que es un proyecto de mentoring, que consiste en hacer una, emparejar jóvenes talentos en distintas disciplinas, básicamente artísticas, con personas consagradas, gente del cine, de la poesía, etcétera, y es un ejemplo de algo que se está implantando en otros lugares, por otras razones, he estado ahora en un proyecto de transformación de un modelo universitario para una gran universidad, y hemos llegado a la conclusión de que si la universidad tiene que competir con la ola que viene de los programas online gratuitos desde múltiples lugares del mundo, la única posibilidad que tiene es orientarse a proyectos con mentores, es decir, la diferencia, la distancia entre la universidad y un programa online va a ser el que tú puedas desarrollar un proyecto con un mentor. Este es un ejemplo de esto a escala muy inteligente, Hyper High es una red de escuelas de secundaria en Estados Unidos, es una, la idea de estas escuelas es atraer vocaciones científicas y tecnológicas, o sea, chicos, chicas que tienen un especial interés por la ciencia y la tecnología pueden acudir a estos centros, no son centros elitistas, o sea, es una chartered school, o sea, son escuelas con fondos públicos pero gestionados de forma privada, y va por sorteo, los niños tienen que demostrar unas ciertas capacidades para entrar pero entra de acuerdo con un sorteo y aquí aplican de forma sistemática la idea del aprendizaje que en grupo basado en la resolución de problemas. Y para que vean un caso concreto, este es uno de ellos, este es uno de los profesores del High Tech High de, si no recuerdo mal, de San Diego, quiero recordar, y el proyecto que este plantea se llama Marbelisk y el Marbelisk consiste en construir un obelisco, entonces dirán, ¿qué cosa más peregrina? ¿por qué dedicar unos meses en el colegio a construir un obelisco? Pero resulta que construir un obelisco no es fácil y ahí hay un montón de cosas, hay química, ahí hay historia, ahí hay ingeniería porque eso tiene que levantarse y la idea de colaborar en grupo para conseguir un proyecto está cambiando las formas que tenemos de aprendizas. Incluso, se ve muy bien como el tipo de profesores que van a estas escuelas, muchos de ellos son profesores que vienen de la iniciativa privada, han estado trabajando en una ingeniería o en una empresa de consultoría y vuelven a la educación porque tienen un interés especial por transmitir conocimientos de otras maneras a los chicos y chicas. Hablar de colaboración quiere decir hablar también de redes y mercados. ¿Por qué? Porque creo que la lógica que sigue a las redes especialmente en internet son los mercados. Vamos a ver cuál es la idea. Fíjense qué cosas están pasando. Esto es un sistema de información en Barcelona para conseguir la mejor información sobre el estado de los trenes. La mejor información sobre el estado de los trenes no lo tiene RedG, sino que lo tiene la gente que está utilizando un tren en ese momento. Se utiliza Twitter para este sistema y es infalible. O sea, si tú estás 10 minutos esperando un tren en una estación y lo dices esa información en la que vale y no renfe que a lo mejor no le ha llegado todavía el dato del sensor de que el tren no ha pasado por un lugar adecuado. Es así. Es decir, que la gente se está organizando, colabora con herramientas muy simples como Twitter para informarse mutuamente del estado de la cuestión, de la situación. Está a punto de salir el nuevo concepto de Apple del reloj que es el iWatch que puede convertir todavía más a cada persona en un sensor. O sea, imagínense lo que representa que todos nos convertamos en una especie de medidor de las circunstancias ambientales. Sea la temperatura, sea el número de personas que hay en la calle o sea la densidad del tráfico. Es decir, las redes de personas van a contribuir desde esa colaboración de los mecanismos, de las herramientas a tener una información de gran calidad. Otro ejemplo para que vean potenciadas. Esta es una red de médicos, unos 1.200 médicos que se llama MetaLearn que utilizan Facebook como infraestructura para compartir información. Es muy simple. En este caso aquí se pone una fotografía. Esta es una cirugía, es un cirujano pediátrico que se ha encontrado en esta situación. pone la fotografía, es cerrado, es un entorno cerrado. Nosotros hemos tenido acceso porque nos lo han permitido. Es un entorno cerrado, ese médico a través de Facebook pone la fotografía y una serie de médicos hacen una, su valoración y su diagnóstico. Evidentemente, esto no, 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 no va a misa, es decir, no es que esa persona tome una decisión basada en el diagnóstico. Cuando se utilice Facebook para poder, ya vamos, compartir ese tipo de conocimiento con un coste cero y además en prácticamente tiempo real es una novedad importante. Las redes van a ser reales. Pero, ¿hacia dónde van las redes? Bueno, las redes van hacia mercados. O sea, esto hoy es gratis, esto hoy es gratis, pero no tiene por qué continuar siéndolo. El gran problema es con qué pagamos y qué tipo de moneda nos inventamos. y hay mucha gente que piensa que esta va a ser la gran revolución de los próximos diez años, la aparición de una manera de pagarse, esto no funciona, ¿verdad? No. Bueno, la aparición de una forma de intercambio entre individuos que vaya más allá del dinero, un tipo de moneda de intercambio muy basada en el intercambio de capacidades en las redes sociales. Bueno, hoy lo que tenemos es cosas como estos, Square es un software, es un sistema que convierte un teléfono móvil en una caja registradora, en un terminal punto de venta. Esto quiere decir que yo literalmente salgo a la calle, pongo una mesa, me pongo a vender limonadas, eso es una tienda, o sea, me convierto en tienda con un teléfono móvil. Entonces, esto es muy impactante, se utiliza mucho en California ya. Pero quiero decir algo más, quiero decir que ¿por qué tiene que ser dinero? O sea, ¿por qué no son unos puntos, algún tipo de mecanismo de intercambio que la gente va a utilizar? ¿Quién no dice que aquí yo participo en la red de médicos dando mucha información y eso en algún tipo de valoración de moneda que yo puedo después intercambiar por otra cosa en otro lugar? Es decir, el trueque en el mundo digital está muy incipiente y creemos que la lógica de las redes es convertirse en mercados, en sistemas de intercambio. Fíjense uno con mucho éxito que es Timing, no sé si lo conocen, es una idea absolutamente brillante, de hecho ha sido propuesta para el premio Príncipe de Estudios de este año. Es el invento de un holandés que vive en España y que consiste en algo tan sencillo como que tú te comprometes a dar un euro de tu salario cada mes a una actividad, a una ONG. Bueno, esto a nivel individual es muy difícil de manejar, pero a nivel corporativo es más fácil. En estos momentos Timing recoge 200.000 euros cada mes, 200.000 euros cada mes para actividades de ONGs simplemente a través de 200.000 personas que dan un euro cada mes. Entonces, ese es un tipo de mercado nuevo, es un tipo de iniciativa que genera recursos de manera muy capilar con un potencial impacto, un impacto tremendo. ¿Qué va a ocurrir por tanto en las redes? Ni idea, pero es muy posible que lo que aparezca es un tipo de intercambio económico que no sabemos ni cómo será ni cómo se fiscaliza. Esto nos lleva al tema del consumo colaborativo que es de lo más sexy hoy. Si se habla hoy de colaboración en el mundo es de consumo colaborativo, o sea, cómo la gente se pone de acuerdo para consumir el grupo. Yo estoy la semana que viene en París justamente para el encuentro mundial de consumo colaborativo, me han invitado y voy a hablar ahí un rato, y vienen iniciativas de todas partes como las que voy ahora a enseñar. Fíjense, esta es una que ya tiene una cierta historia que consiste, esta es una iniciativa en Estados Unidos, está ya en muchos países, en España también está, que consiste en que no tienes por qué tener un automóvil, sino que puedes utilizar un automóvil cuando lo necesites. Aquí nos puede parecer peregrino, pero en lugares en donde tener un automóvil es muy caro, es la solución. O sea, en San Francisco muchos jóvenes ni se plantean tener un automóvil. Lo he visto en Suiza, o sea, gente que he entrevistado en Suiza no tiene ningún sentido tener un automóvil con un sistema de transportes público casi perfecto y con la posibilidad de cambiar de coche cada vez de semana a través de Zipka. Esta semana probó un mini, la semana que viene por otra cosa, ¿para qué tener un coche? Esto está muy bien, es una especie de consumo colaborativo, nos ponemos de acuerdo, pero es que este es mejor todavía. Esto es, la gente alquila su propio automóvil. El Social Car está en Barcelona, hay varias en España y esta es la idea, es tengo mi automóvil en el garaje toda la semana, no lo uso, con suerte lo uso el fin de semana, ¿por qué no ponerlo en el mercado? O sea, ¿por qué no ponerlo para que alguien pueda alquilarlo? Esto yo lo tengo en mí, o sea, que es realmente muy bueno, es una forma de generar un resultado de un activo que no has puesto en circulación en el mercado. Esto, de lo que quieras, no sé si he puesto en mí, decirlo que es lo mismo con herramientas. Típico, que has comprado una herramienta para hacer algo un fin de semana, no la usas nunca más, queda en el armario, te cuesta minutos ponerlo en el mercado, decir que lo puedes alquilar por 10 dólares al día, evidentemente, no te va a venir alguien de Minnesota a alquilar esto, pero si hay mucha gente, es muy probable que en tu misma calle haya alguien que necesite esa herramienta al fin de semana y que le salga más a cuenta alquilarla que comprar. Bueno, hay de todo, de todo, se puede imaginar, o sea, hay cualquier tipo de producto que se les pueda ocurrir, ropa, ropa de niños, lo que quieran, en el mundo del consumo colaborativo. Energía, o sea, hay cooperativas para creación de energía, etc. TaskRabbit, por ejemplo, esto es un consumo colaborativo entre capacidades de individuos. La idea de TaskRabbit es que tú pones allí qué sabes hacer independientemente de tu profesión. Por ejemplo, esta chica dice, yo sé cuidar niños, soy creativa, fíjense cómo está escrito, sé cuidar niños, soy creativa, hago de todo, llevo cosas, sé hacer fotografías y sé comprar. Entonces, esta persona se pone en el mercado con unas capacidades, aquí no se pone soy ingeniero aeronáutico, sino sé comprar. ¿Necesitas que te ayude a ir a comprar? ¿Cuál es una persona mayor que necesita que alguien le ayude a comprar? Es un fenómeno increíble y donde se pone una etiqueta de precio muy baja, por tanto, es un consumo colaborativo de capacidades de los individuos. Para ir acercándonos al final, no puedo no decir la idea de que hay un fenómeno emergente del coactivismo que es de cómo hacer cosas como ciudadanos para mejorar el entorno. Bueno, vamos a coger este. Fíjense, este de aquí es muy ilustrativo. Libre de Barreras es un proyecto, esto es de hace mucho tiempo y es que está de las elecciones del entero, no sé qué puede imaginar. Este está mucho más desarrollado, no es perfecto, pero la idea es muy buena. La idea es hacer mapas de condiciones del territorio que costaría mucho hacer desde una organización pública. Por ejemplo, barreras arquitectónicas. Si tú eres una persona sensibilizada por este tema porque en tu familia hay alguien en sillas de ruedas o lo que sea, te cuesta hoy muy poco con esta aplicación utilizar el móvil y hacer una fotografía en un lugar en donde hay una barrera arquitectónica. Hay de todo, hay un proyecto internacional de barreras arquitectónicas en aeropuertos donde literalmente sabes en qué aeropuerto puedes ir con sillas de ruedas o no. Aquí tienen otro muy interesante, este es más empresa, se llama Repara Ciudad, es la misma idea, es una aplicación que puedes bajar del móvil y lo que haces es una fotografía de un problema en las calles. El contenedor está lleno, esta farola no funciona, hay un agujero en el suelo, entonces esto simplemente haces una fotografía, se geolocaliza y se envía al ayuntamiento que participa en el proyecto para que tome acción sobre eso. Eso es mucho más barato que tener una brigada recorriendo la ciudad pero requiere de la participación de ciudad. Pero esta empresa ha tenido una relación y lo primero que les comenté es lo que es urgente, es que inventéis una forma de reconocimiento, o sea, cómo reconoces al buen ciudadano que ha tenido esa confianza. Pero hay de todo, hace, hace, hace dos o tres años en Portugal se lanzó una campaña que consistió en movilizar a la población para limpiar los bosques de Portugal, fue impresionante, se movilizaron más de 100.000 personas, 100.000 personas se presentaron como voluntarios digitalmente a esta historia, la realidad después fue otra porque fue un fin de semana que llovió mucho y no pudieron hacer lo que querían hacer, pero que 100.000 personas con un coste muy bajo se presenten como voluntarios para limpiar los bosques quiere decir que tenemos un potencial enorme de movilizar a los ciudadanos de forma activa. Y bueno, qué decir de todo el tema político que está, digamos, emergiendo y que veremos hacia dónde va, pero que se ve que hay que remitir la política. Si que les, si que, si que crea un precedente voy a contar una cosa que es muy polémica ahora y que nos permite pensar cosas que van a cambiar en la política. Hay una propuesta de un conjunto de profesores universitarios en Estados Unidos de no hacer elecciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, el sistema es muy interesante, la idea es que han demostrado, demostrado, que con una muestra suficientemente bien escogida el resultado es el mismo. Es decir, que si tú coges estadísticamente una muestra de la población adecuada, encriptada, o sea, que nadie sepa quiénes son, el resultado es el mismo. Lo han hecho en las últimas elecciones. Entonces, eso, imagínense qué cambio representa. No tiene sentido una campaña política, es mucho más barato y es no manipulable. O sea, porque cómo vas a manipular a alguien que no sabes de quién es. Quiero decir que el tipo de cosas que vamos a ver en los próximos años es muy disruptivo. Esta idea hoy choca contra, vamos, 100 años de historia de un modelo de participación que seguramente no funciona y que hay que reinventar desde la base. Entonces, sin alarmar este tipo de cosas los vamos a hacer. Y termino con la idea de los negocios. ¿Qué ocurre en los negocios? Pues en los negocios está ocurriendo que las empresas están colaborando para conseguir cosas. Voy a poner este ejemplo que es el más claro. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Pues que alguien como Coca-Cola que se dedica a hacer refrescos se acerca a alguien que hace una silla. Esto en un mundo convencional resultado cero. O sea, que sale de unir una botella con una Coca-Cola. El mundo del siglo XX no entiende esto. O sea, son dos códigos genéticos que no se cruzan. Pero el mundo del siglo XXI es que en esto sale una silla de plástico hecha con botellas recicladas. Entonces, que alguien muy conocido como Coca-Cola y alguien muy conocido como Imeco que es el fabricante de estas sillas se pongan de acuerdo o pongan su marca juntas para desarrollar un producto es lo que está ocurriendo. Tenemos decenas de ejemplos en el mundo que demuestran esto. Este es un ejemplo más sofisticado de colaboración. Fíjense, el proyecto You Promise es un proyecto en donde participan bancos, tiendas, redes sociales y el objetivo consiste en que mientras tú vas consumiendo si consumes en una red determinada de tiendas se produce un ahorro tienes un ahorro que en lugar de poderlo ejecutar inmediatamente queda en una cuenta para que tus hijos puedan ir a la universidad. Entonces, la idea de llevar al futuro la educación de tus hijos desde el ahorro actual es muy interesante pero solo se puede hacer desde la colaboración de múltiples agentes en este caso como digo tiendas, barcos, etc. Muy bien y termino con un ejemplo drástico que es el proyecto Counting Board de la marca que es un proyecto es un paquete simbiótico en donde el residuo de una empresa se utiliza como input de la siguiente. Imagínense que una empresa es una empresa de muebles que el resultado son virutas de madera las virutas de madera son digeridas para que el siguiente utilice metano para poder funcionar desde el punto de vista energético. Es decir, es un tipo de colaboración empresarial no ya basado en productos sino fundamentado sobre las idioses. Y termino diciendo que esto que he mostrado solo desde la evidencia de unos casos es algo que hemos hecho desde hace dos años y que tiene por objetivo estimular las intersecciones sistemáticas entre empresas. Bueno, en estos momentos hay más de 40 empresas que participan en esto lo estamos presentando en otros países y espero que la cosa prospere en Dinamarca ya lo estamos haciendo sistemáticamente y la idea es que cuatro veces al año esas empresas que no compiten se encuentran para explorar potenciales proyectos comunes. Lo hacemos a través de sistemáticas de herramientas de hecho esta mañana hemos probado unas herramientas aquí en el parque tecnológico y son muy sencillas son muy elementales pero hemos descubierto algo muy sencillo pero impactante y es que cuando a las empresas se las conecta desde lo que hacen o sea cuando se intenta encontrar una mezcla desde sus productos no sale nada cuando las mezclas desde sus capacidades puede salir mucho. O sea, una cosa es decir fabrico zapatos y otra cosa es decir tengo una base de diseñadores detrás que me permiten diseñar zapatos. Lo primero es un producto lo segundo es una capacidad y hacer entender las empresas que pueden mezclar desde sus capacidades es nuevo y creemos que tiene un potencial realmente enorme. Nuestro lema es este desarrollar proyectos improbables y convertirlos en negocios viables y bueno la cosa promete y es nuestra apuesta concreta por la colaboración empresarial. Bueno, las conclusiones en las que he dicho que el mundo es demasiado complejo para resolver solo la complejidad lleva la colaboración yo no soy biólogo pero seguramente alguno de la sala que sabe más que yo saben que en estos momentos cuando se habla de teoría de la evolución ya no se habla solo de la selección natural sino de la colaboración o sea, se cree que con la ley de la selección natural es de que el que se adapta mejor es el que prospera no es suficiente para explicar lo que ha ocurrido en el planeta sino que se necesita una segunda ley que es pero solo los que colaboran consiguen prosperar o sea, los que se adaptan consiguen sobrevivir pero solo prosperan los que colaboran y eso que la ley biológica nos está diciendo creo que se está también comprobando en otros lugares solo colaborando puedes resolver la complejidad pero eso tiene la dificultad de que necesitas confianza y no es fácil conseguirla y peor todavía necesitas ser generoso solo dando recibes esto está en contra de un modelo digamos de individualismo estricto que es el que conocemos y bueno veremos qué es lo que ocurre en los próximos años creo haberles mostrado algunos ejemplos de que ya no hablamos de que el futuro es todo sino que el presente lo es yo creo firmemente en esto y como digo hay mucha literatura es uno de los campos donde se está escribiendo más muy atractivo intelectualmente y espero que también con impacto económico y social espero que les haya gustado y ahora pues podemos compartir algunas preguntas muy bien aplausos 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 bueno aplausos